En el tema presidencial, si quieren podemos hacer una convención, pero ya por lo menos nosotros tenemos un candidato que es Enrique Capriles Radojo. Ahora, lo importante, obviamente estos somos nosotros, pero lo importante, y Enrique es el primero que diría esto, lo importante es que el país recupere la democracia. Aquí no se trata de la lucha por candidatura, sino la lucha por recuperar el país. Que para lograr eso haya que tener candidatura es otro cuento, pero el fin no son las candidaturas, ni de gobernadores, ni de alcaldes, ni de presidentes. El fin es recuperar el país para poder tener candidatura. No nos equivoquemos en eso, y estoy seguro que Enrique estaría pensando exactamente igual.